¿Qué pasa si el gabinete de seguridad se ha nombrado? Entonces hagamos un ejercicio de enfoque, ¿no? De lo que están mostrando, de lo que están proponiendo, si es que están proponiendo los partidos políticos, porque aquí hay que ver una situación, queda un año, como decíamos aquí en la entrevista, para esos dos funcionarios, para poder replantear las bases y dar un giro en el tema de la seguridad pública, al margen de la tregua, hay que ver qué es lo que plantean en el tema de la seguridad pública, pero hay que verlo más a largo plazo esto, ¿qué están ofreciendo ahora los candidatos? Si es que están ofreciendo algo, ¿y cuál es el enfoque de los candidatos a la presidencia de la república para resolver el tema de la delincuencia? Roberto, antes de ir a la pausa, por supuesto, tú quedaste pendiente. Sí, ahí quedamos pendientes. Yo estoy convencido que El Salvador necesita, y es la esencia de la política, acuerdos de país. Eso es el deber ser de los gobernantes y de los partidos políticos en campaña. ¿Cómo logran consensos nacionales para resolver los problemas? Y en el tema de seguridad, obviamente, es imperativo lograr que todos nos pongamos de acuerdo para buscar formas de resolver un problema que es percibido por la población como el principal problema del país. Además, es real de que se dificulta todo con la presencia de la delincuencia en todos los aspectos de la vida social. El problema es que, por lo menos en este gobierno, ha sido una experiencia fallida la idea de crear consensos de país. Voy a hablar porque tenemos memoria histórica corta. ¿En este o en todos los gobiernos anteriores? En general, pero como estamos hablando de lo concreto y en este, la memoria histórica corta nos dificulta ubicar que el presidente de la república hizo una convocatoria para crear un acuerdo nacional de seguridad. No sé si ustedes lo tienen en la memoria, pero ese acuerdo implicó en casa presidencial reuniones con la empresa privada, con los rectores de las universidades, con los sectores religiosos, con la cooperación internacional. Pero eso es fallido porque no hay método para construir el acuerdo nacional, no hay agenda, no hay calendario. Y entonces quedó como una cuestión de buenas intenciones. Hoy, el ministro Perdomo también planteó la necesidad de un pacto social por la seguridad. Y eso, como buena intención, es correcto. Pero no hay condiciones por el contexto electoral en el cual están empeñados, arena, en decir que son cuatro años de fracasos, como que si la realidad es blanca o negra y todo es éxito o todo es fracaso. La realidad es mucho más complicada que decir que hay cuatro años de fracasos. No es así. Entonces, el pacto social es bueno como intención, poco viable en las condiciones en las que está Perdomo. Y lo de Pleitex, pues es impresionante. Voy a poner una figura para comprenderlo. En los colegios o en las escuelas, los directores son maestros. Y hace sentido porque el maestro está en el aula, comprende los problemas escolares. Pero Pleitex, con todo respeto, entiendo que es un ingeniero que quizás en su vida anterior nunca se había planteado asumir una responsabilidad tan complicada como la de la dirección de policía. Es decir, lo justifican diciendo, no, hombre, si lo que necesitamos es un buen administrador y lo que hay que hacer es poner a alguien que asegure que se termine como el fin se acerca, ya el periodo presidencial está terminando, pues no hace problema que sea alguien que pueda. A lo mejor, yo no sé qué competencias le da un ingeniero el ser un buen administrador y mucho menos un director de policía, pero ese es el candidato y esa fue la selección del presidente. ¿Te parece que no es la mejor selección? No, porque no tiene las competencias, ni la experiencia, ni los conocimientos para conducir una cosa tan delicada como es la policía. Juan Ramón, el enfoque de cómo se ha planteado en el pasado resolver el tema de la delincuencia y de verdad, pues obviamente, yo creo que esto es hasta disco rayado, ¿no? Debemos de lograr un consenso de cómo resolver no solo el tema de la inseguridad en el país, sino también de la economía, que ahí está el reto planteado de cómo se van a financiar los programas sociales de este país, que ahí está el reto planteado de cómo vamos a tener más recursos para viabilizar, digamos, los grandes proyectos del país, en educación también. Pero como estamos hablando de seguridad, digo, pues sería lo ideal, pero yo creo que eso no va a pasar en los próximos cinco años, quizás, de ponernos de acuerdo, de sentarnos y todos los partidos políticos y sectores sociales, civiles, organizaciones sociales, decir así vamos a resolver este problema. Hay que confiar en que el próximo gobierno que viene va a ser un replanteamiento del tema de la seguridad. Pero ¿cómo has visto en el pasado y qué se está proyectando a partir de los candidatos a este tema? Bueno, pareciera de que según los discursos de Arena, todo lo malo en El Salvador comenzó con el gobierno de Tony Saca, ¿no? Ese es su discurso, ¿no? Los últimos dos gobiernos son gobiernos desastrosos y son los que han generado toda la situación, cosa que obviamente no es cierta, ¿no? O sea, los problemas de delincuencia y de pobreza en el país son problemas sociales e históricos, estructurales, que obviamente van también a requerir de varios periodos de gobierno para irlos resolviendo. Pero el concepto del lado de Arena, comenzando por la oposición, es con los delincuentes cero tregua. Contradictorio porque hace como un mes el mismo candidato que ya no había dicho de que, bueno, eso de la tregua había que darle ética, darle legalidad. O sea, totalmente contradictorio. Pareciera que ahora se han definido, bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar esos 800, 900 mil votos, que es el voto duro y, por lo tanto, vámonos con todo, con el planteamiento de Presente por la Patria. Eso es lo que vimos en el que Paolo Loura llama el gritón, o sea, el muchacho aquel que sale hablando, de nuevo es momento de que la patria nos necesita, etcétera. Y que hablan también de recuperar el país y Paolo dice recuperar el país implica que era de ustedes entonces, pues van a recuperar su finca de café. Eso no ayuda, eso es una buena. Bueno, yo creo que sí, yo creo que tiene sentido. Ese planteamiento creo que va a ser válido para ver si reagrupan su problema interno, pero el planteamiento de solución no se ve. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuántos policías más van a poner? ¿Cuánto dinero van a conseguir con Europa? ¿Y de dónde, no? O con los norteamericanos para hacer más policías, para mejorar la capacidad. ¿Propuestas concretas no hay en el tema de seguridad pública? No hay, en absoluto no hemos visto ninguna propuesta concreta y yo esperaría que cualquiera de los tres candidatos fuertes, Norman Quijano, Salvador Sánchez Seren y Tony Saca, hagan propuestas que nos hagan por lo menos pensar en que eso puede ayudar a resolver. Eso es lo que esperaríamos todos los salvadoreños para opinarnos, para decir, bueno, ah, sobre la propuesta tal, pero yo lo que puedo decir es, sobre los gritos de esto y sobre los exabruptos de la derecha, lo que yo puedo decir es, están hablando de volver a la mano dura y súper dura que no funcionó, que fue un fracaso. Por lo tanto... O sea, ¿esa es una deducción tuya a partir del discurso del partido Arena? ¿Que la intención es volver a la mano dura, súper mano dura? No, es lo que están diciendo explícitamente, ¿verdad? Si no va a haber cero tregua, si no va a haber ningún tipo de, digamos, interpretación de qué es lo que están haciendo estos señores para ver cómo lo vamos a enfrentar, sino que lo que vamos a hacer es confrontarlos con la fuerza, Entonces, se está pensando que no va a ser fundamental la prevención, que no va a ser fundamental...